Hola muy buenas, acabo de subir a la página de Facebook de Magic Trick, lo encontraréis en Facebook poniendo www.magictrick.es dos vídeos relativos a dos productos a la venta en magic trick.es lo que sería la tienda, bien, si queréis tener la posibilidad, la oportunidad de ganar alguno de ellos o ambos juegos de forma totalmente gratuita, que yo os los envío a vuestro domicilio pues solo tenéis que hacer dos sencillas cosas, en el producto visto en Facebook debéis comentar y compartir, para aquellos que a veces comentan, dicen que no desean compartir trucos de magia porque así no saben la fuente de la que provienen los que aprenden, en este caso Magic Trick en su página de Facebook, no revela juegos, sencillamente informa de aquello que está a la venta por lo tanto, tenéis una oportunidad más de conseguir productos de forma totalmente gratuita recuerda, comenta y comparte, y elegiré a dos ganadores para ambos productos, lo he dicho ambos, bueno, probablemente, lo fácil es que sean dos personas distintas para cada producto, evidentemente muchas gracias, que lo disfrutéis, hasta el próximo vídeo